Hoy se abren varias interrogantes en torno a la aparente relación tóxica que tendría un chef de 28 años con un adolescente de solo 17. ¿Qué ocurrió el pasado 14 de junio en la ciudad imperial y qué sanciones recibiría el presunto responsable? Veamos a continuación. ¡Este maldito aprovechador sin ver huele! ¡Otre sin valores! ¡Sí, sí, es su amigo! ¡Es 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 su amigo! Tenía apenas 17 años. En busca de mejores condiciones de vida estudiaba en una academia cusqueña para postular a la universidad. Pero confiar en un hombre que le llevaba 11 años fue el craso error que cometió el hijo de esta familia, que hoy llora su temprana y trágica partida. Esta persona fue identificada como Diego Enzo Latorre Mellado, de 28 años, de nacionalidad peruana. El verdugo que confesó el crimen era el chef principal de un concurrido restaurante que le pertenecía a su acaudalada familia. Dos personas completamente diferentes, que hace un año se conocieron a través de las redes sociales. Entablaron una compleja relación que llegó a su fin en plena celebración del Inti Raimi. ¡Por favor, el asesino! ¡Ese asesino maldito! ¡Cadena perfecto! ¡Queremos justicia, papá! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! El 14 de junio, Víctor Zucno se despidió de sus padres diciendo que iría al cine en compañía de Diego Enzo Latorre Mellado, con quien aparentemente tuvo una amistad muy cercana. La información que se maneja es que lo conoció por intermedio de la red social Facebook. Es una persona de 28 años que en algún momento manifestó ser una persona homosexual activa y que tiene muchos amigos en un rango de edad de 18 a 22 años. Hábitos que no serían normales en una persona adulta. Si la pregunta es usual que se inicie un vínculo amical y solamente amical de un chico de 17 con uno de 28, no es lo usual. Lo usual es que un chico de 28 mantenga de 24, 25, 26 años que sean sus amistades habituales. Se puede sentir una cierta admiración con una persona mayor, pero de ahí a decir que uno es amigo de la persona mayor, bien difícil. La familia Zucno no volvió a saber de su hijo. Al día siguiente denunciaron su desaparición en la dependencia de San Sebastián. Esta denuncia la formula en el día 15 de junio, mismo día en que en la ciudad de Cusco aparece parte de un cuerpo. Los primeros restos fueron encontrados por trabajadores municipales que recogían los desperdicios en un camión recolector. La División de Investigación Criminal de Cusco dio con la identidad de quien los arrojó en la calle. Se detecta esta persona, donde en el video se aprecia que deja un paquete. Esta persona fue identificada como Diego Enzo Latorre Mellado, de 28 años, de nacionalidad peruana. A este sujeto, afortunadamente lo encontraron en su vivienda. Al ingresar, la policía advirtió que el piso había sido removido recientemente. En su dormitorio había procedido hacia el cambio de piso, pretendiendo ocultar la sangre que había emanado el cuerpo. Ese día que esta persona desaparece, estuvieron inicialmente en el cine. Posteriormente fueron al departamento del victimario y libaron licor. Todo asesino piensa que nunca lo van a detectar, pero ya te está hablando que ha habido una capacidad de planificación. O sea, muy probablemente él ya estaba planificando este asesinato. La policía ha esbozado algunas hipótesis sobre lo que habría ocurrido en este inmueble. Presunciones que no han querido revelar aún, pues la investigación todavía sigue en curso. Él aún mantiene y se está cogiendo su derecho con institución de borde de silencio durante la etapa policial. Posición hermética que mantuvo desde que fue detenido en su vivienda. Tú sabes en lo que estás, ¿sí? Hay registros fílmicos. Y definitivamente, bueno, queremos donde está el resto, el cuerpo, donde lo has hecho, con que lo has hecho y nos ayudas. Pese a la crítica situación que afrontaba, lucía un rostro inexpresivo. Con una tranquilidad que asombra, pide que su abogado esté presente en la intervención y se atreve a imponer sus propias condiciones. Actitud que también impactó a los policías. No soy psicólogo, no soy psicólogo, pero lo he perfilado. Es una persona muy calculadora que guarda silencio, ¿no? Muestra sus ojos, su mirada muestra. Tiene algunos signos de culpabilidad, pero reitero, al guardar silencio sería responsable de mi parte dar una opinión objetiva. Su silencio no podrá ocultar la verdad por mucho tiempo. Las evidencias que ha recogido la policía y el minucioso trabajo de investigación revelarán el móvil de este crimen. Un asesinato que solo se le puede atribuir a una persona con rasgos psicopáticos. Más se inclina a que sea la personalidad psicopática. ¿Por qué? Porque él planifica. Si hubiera sido psicótico, no planifica. Entonces nos hace pensar que él sabía, el asesino sabía lo que estaba haciendo. Y que se hace generalmente por celos. Es premeditada, ¿no? Y aquí, como digo, depende de la cantidad de odio o resentimiento que se tenga con la víctima. Cuanto más me ha fallado, más cólera tengo, más odio lo tengo. Y más me ensaño con la persona al descuartizarlo. Hasta ahora no aparece. No ha desaparecido este. No sé qué decir. Estamos totalmente traumados por la situación. En la casa de Diego La Torre encontraron los arrastros del crimen que cometió. Ustedes pueden ver acá unas toallas de mano, las cuales tienen manchas de sangre. Ahí se ven claramente las manchas de sangre. Esta es otra toalla también que se encontró en el dormitorio. Y vemos las manchas de sangre que se pueden observar ahí. Debido a su oficio, tenía una gran variedad de cuchillos, los que empleó para realizar el desmembramiento del menor. Como son este cuchillo de filo dentado, que podemos ver acá, y un cuchillo de filo liso. El victimario ha confesado que estos cuchillos han sido utilizados para cercenar y descuartizar a esta persona. Las pruebas de Luminol confirmarían que los peritos se encontraban en un espacio que fue utilizado para macabros propósitos. Se han utilizado prácticamente de repente para hacer los cobordes, también fue probablemente. Pero acá lo que poderosamente llama es el ensañamiento que ha habido de por medio. Es ahí donde se puede comenzar a pensar que esto ha tenido un matiz pasional. Según la investigación que hizo la policía, Diego Latorre mantenía un acelerado ritmo de vida, que incluía frecuentes salidas nocturnas. De acuerdo a lo que hemos podido apreciar, tanto los patriajes virtuales como las técnicas especiales de investigación, que es una persona que le gusta desenvolverse, desarrollarse, moverse en un mundo juvenil, social. Viaja, frecuenta algunas discotecas, frecuenta algunos jóvenes entre 18 y 25 años. Uno de estos amigos cercanos, lamentablemente, fue Víctor Zugno. Hoy su padre pide cadena perpetua para el asesino. De acuerdo a lo que está viéndose, una cadena perpetua, porque posiblemente este sujeto ha sido acostumbrado. También me indicó, papá, quisiera presentarte a ese amigo. Yo dije, no todavía, tenía contratiempos, no pude. El papá, sobre el texto del trabajo, todo no tiene tiempo para escuchar al hijo cuando más lo necesita. ¿Qué brinda el papá hacia un hijo? Seguridad. Cuando yo tenga problemas, yo recurro a mi papá porque sé que él me va a ayudar a tomar una buena decisión. Para que los adolescentes de la familia no sean perturbados por extraños con malas intenciones, es necesario que los padres estén atentos y se ganen la confianza de sus hijos. La comunicación es vital para conocer con quiénes se relacionan. Los hijos no confían en sus padres y hacen cosas a escondido de los padres. Si no te respetan, piensa que no te estás haciendo respetar. Y si tú no te haces respetar, nadie te va a respetar. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, acostumbrado por el representante del Ministerio Público, el primer despacho de la primera fiscalía de prisión, el mando operativo de Cusco, en contra de Diego Elson de la Torre Bellado. Tiempo que el asesino confeso tendrá que pasar en un penal, mientras dure el proceso en su contra, que podría concluir con una sentencia condenatoria de cadena perpetua. Es necesario conocer el entorno de nuestros hijos. La comunicación familiar seguirá siendo factor clave para evitar lamentables sucesos. Ya regresamos. Armados hasta los dientes y dispuestos.